Esta noche saludos a Indiana Reciéndete para Gaby en esta noche Allá está Indiana, échale Suavecito, suavecito, rico Mira qué onda Qué bonito baila en esta noche Como cada domingo el club vive Con D.J. Mike D.J. Mike D.J. Mike D.J. Mike Saludos para el amor de mi vida Hola La banda de fecbo L.J. Mike D.J. Mike